¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper súper excelente, oigan, ya saben que mi nombre es Alan y el día de hoy veremos unos excelentes memes random, así que amigos pónganse muy cómodos, vayan destapando esa nieve de limón, que los memes que están a punto de observar están bien perros. Y también les recuerdo amigos que tengo mi canal de YouTube aquí abajito en la descripción de este video por si alguien gusta checar mi contenido, pero creo que yo ya me estoy excediendo de texto, así que de una buena vez, ¡comencemos! Te escribiría, pero el último mensaje fue mío y mi ego no lo permite. Más que ego es tu dignidad, ¿verdad? De repente que mandes muchos mensajes y ya no te conteste. La clase cuando hacían llorar a la maestra, todos bien serios de repente, no, no amigos, la verdad a mí sí me tocó estar dos veces en una clase, bueno, en una clase donde lloró una maestra en secundaria y ya después en preparatoria donde lloró un maestro, y sí, se siente muy feo la verdad ver esos... Pues, ¿cómo son mis compañeros? Porque yo soy un pan de Dios. Digo, en este punto creo que podemos entenderlos más, porque digo, nada más vas a hacer tu trabajo, ¿no? Uno como maestro nunca espera llevarse... ...de terminar saliendo llorando de una clase. ¿Tu personaje es hombre o mujer? ¿Existen más de cuatrocientos géneros? Tranquilo, es un juego de mesa, hermano. Si pusiéramos los cuatrocientos géneros en este juego de mesa yo creo que nunca iba a acabar, ¿eh? ¿Carse en Estados Unidos? ¿Carse en Argentina? ¿Carse en México? Las currantes aventuras del Relámpago Mariano. Y su colega Tomás Martín. Quise hacerlo un acento español y me salió voz de viejita. Busco trabajo, tengo veinticinco años y secundaria completa. Soy muy responsable y amable. Y esa foto que tiene que ver. Esa foto que tiene que ver. A lo mejor te sirve para pedir boneless, pero... ¿Qué tiene que ver con pedir trabajo? A menos que tu trabajo sea pedir boneless, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Expulsan a niño de secundaria por pelear con un compañero mientras gritaba nombres de estados. ¡Oaxaca, Smash! ¿Por qué lo expulsan? Pues todavía que está enseñando los nombres de los estados. ¡Sinaloa, Monterrey, Chihuahua! Mi gato y yo peleando a las 3.12 AM de la mañana por la cama. Me encanta esta escena de esta película. Realmente me encanta esta película. Creo que muchas películas de DreamWorks son de mis favoritas. Oye, ¿por qué quitaste tu foto de perfil? No la quité, te eliminé. ¡Oh, lo siento, hermano! Por lo menos es sincero o sincera. ¿Viajero en el tiempo estornuda? ¿La línea temporal? ¡Gracias, gobierno, por todo lo que nos brindas! También me encantan los memes de los viajeros en el tiempo. Sobre todo porque se ponen a revivir memes viejitos, pero ya no más cambiándole lo contrario. Cuando te independizas y tu mamá llega a verte. Lo siento, jefa, vivo esta vida loca de Maruchan, Atunes y... Ojos del Oxxo. ¿MS? ¿MS? ¿La banda MS? Es que mi novio tiene el mismo nombre de mi hermano. Y es algo incómodo porque cuando tengo un beso con él, grito su nombre y me acuerdo de mi novio. ¡Espera, ¿qué? Mis compas... Güey, háblale, puede que ella sí te haga caso. ¿Ella? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Aunque tú te consideres feo, te consideres una persona, pues, no tan atractiva. Habrá personas que piensen lo contrario, así que amigos, la belleza es muy subjetiva. Así que no se echen para atrás, perros. Ustedes inténtenlo. ¿Mi mamá presumiendole a todos lo listo que soy? Yo en mi cuarto pensando, ¿cómo le hace la gallina para poner huevos con letritas? Qué buena pregunta, ¿eh? Qué buena pregunta. Es un misterio que jamás sabremos. Si es que las gallinas se comen una pluma y después dentro de su estómago sus tripas empiezan... ¿Yo conquistando una muda? ¿Las mudas sí oír? Pues sí. Ay, no, estos chavos de hoy en día. No, no, la chaviza está desatada. Mujer de Filipinas se da cuenta de que llevaba años rezándole una figura de Shrek pensando que era un Buda. Oye, oyeme, pero yo quiero esa figura de Shrek. Yo hubiera visto a esa mujer fuera mi tía, fuera mi abuela y la hubiera visto rezándole. Yo diría, hace bien, tía, hace bien, abuela. Le reza al poderosísimo Shrek. ¿Ustedes la hubieran detenido? No sean mentirosos, yo sé que no lo hubieran hecho. Es más, hasta le hubieran tomado foto. Así, así de perros son. ¿Le responde la historia? Muchas gracias. ¿Y cómo has estado? Normalmente le responden, si es una foto de ella, le ponen... Ay, qué bonita estás, qué hermosa, qué preciosa. No, chavos, no pueden hacer eso. Porque así como tú le pones... Ay, qué bonita, qué hermosa, qué preciosa. Hay otros 20 vatos también escribiéndole lo mismo. Dile otra cosa, algo más interesante. Y ya entre tanto vato que le pone puras cosas bonitas va a decir... Ah, este me preguntó de qué colores... Eh, eh, no sé, X cosa, ¿no? Ahí lo aplican y me dicen aquí en los comentarios si les sirvió. Doctor, no te puedes autodiagnosticar depresión. Niños de 12 años, observe. Es muy triste saber que hay personas que se inventan enfermedades solamente para llamar la atención. Pero bueno, mira, si nos ponemos en contexto de que son niños de 12 años, pues hasta lo logro entender un poquito. Está mal, pero lo logro entender un poco más. Tengo novio desde hace dos horas. ¿Qué? No me dijiste nada. Estoy enojada con vos. Ah, pero los pibardos, cara fachera, facherita. Me casé hace tres años y tengo tres hijos. Felicidades, bro. Pensé que eras trolo. ¿Mi tía? ¿Y sigues siendo virgen? ¿Mi prima? No, 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 no. ¿Quiénes hacen estos memes, por favor? ¿Podrían, solo podrían dejar de ser tan norteños en estos memes? No estoy pidiendo demasiado, solamente estoy pidiendo un poco de, eh, eh, algo más normal. En el norte es normal. ¡Ya cállate! Nadie, gringos un segundo después de haber nacido, necesito un arma. Ahí con el cordón umbilical usándolo como espada. ¡Piun, piun! ¿Qué es de nuestro? Adopción sorpresa. Y le ponen al box el bigote y bien incógnito, supuestamente. ¿Niña golpea a un niño? ¿Todos? Ja, 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 ja. ¿Niño devuelve el golpe? ¿Todos? ¡Usted no puede hacer semejante barbaridad! ¡Pues ya lo hice! Expulsado, funado y quemado en todas partes. Yo no estoy de acuerdo en que el niño le devuelva el golpe a la niña, ¿no? Pero a ver, a ver, primero para empezar. ¿Quién es la mamá de la niña? ¿Quién es el papá de la niña? ¿Y por qué está dejando que le pegue al chamaco? ¡El chamaco se defiende! Ni modo, ni modo. Tenía que ser así. A ver, una ubicación de en autobús hace 5 minutos, caminando hace 6 minutos. Haces 3 minutos y en bici 2. El güey que corre normal. Y el güey que corre en modo hey. Así que si ya van tarde para algún lugar, ya saben lo que tienen que hacer. Nada más tienen que activar el modo hey y van a, pues, hacer la mitad de lo que les iba a tomar de tiempo. Así que si alguien aquí es homofóbico, déjame decirte que jamás vas a llegar más rápido que todos. Cuando recién te juntas y guachas a tu vato buscar en YouTube cómo cambiar el tanque de gas. Eh, viva, yo sí sé hacer eso. Hasta ponerle jaboncito para ver si no hay fuga cuando conectas la manguera y toda la cosa. Así es, chicas. Yo sé cambiar el tanque de gas. Niños de 4 años. Filósofos. Vatos después de dejar de la... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué? Point of view. ¿Llegaste ebrio a casa? No, no, Latinoamérica moment. Momento Latinoamérica. No, no, no. Ahí lo dejo a su interpretación, aunque creo que no hay mucho que interpretar. Pero bueno, ustedes ya saben. ¿Quieres salir? Sí. ¿Está nervioso o no le intereso? Cielos, esa señora huele a cebolla. Tenemos un caso de meme de viajero en el tiempo porque siempre es burla a los hombres y ahora es burla a las mujeres. Hey, ¿dónde estás? Esperando el bus. Ok, date prisa. Esperando rápido. Hay gente que se estresa porque está esperando el autobús y va tarde. Y amigo, pues ya vas tarde, ¿no? ¿Por qué te estresas? Eso ya no va en tus manos. Ya nada más te toca esperar. Yo me como una hamburguesa. El vegano. ¿Acaso te comería un humano? Yo. ¿Acaso te comerías un cactus? El vegano. Solo de los alucinógenos, carnal. Amigos, muchísimas, muchísimas gracias por ver este video. Y si les gustó, no olviden dejar su poderoso like. Y un poderosísimo comentario para seguir teniendo muchos más videos así. Tampoco olviden suscribirse a Memes Prox para seguir recibiendo más memes en sus notificaciones. Y amigos, ya saben que yo soy Alan y nos vemos en el siguiente video. Así que, chaito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!